Bueno, ya lo veis, Sacred a la izquierda, Samas a la derecha Ahí, saludándose efusivamente Creo que es Winner's Finals, pero no me hagáis mucho caso Y estoy solo comentando, es que no tengo a nadie con quien comentar Así que ya os pido dos tropas que yo no soy maravilloso en este caso en el DOA Tengo mis ciertos conocimientos, como por ejemplo, recuerdo que las que hayan hacía bastante más daño en todas las poses hacia atrás En lugar de las de hacia adelante Uff, bueno, hay continuación de Sacred Intentar le pilla con los patados con el Overhead Wall Carry Otra vez en el Wake Up Fijaos que Sacred hace un Wake Up bastante más Espera que el otro se levante para no comerse una torta e intentar hacerle un hold Le pilla con un bajo Alguien va a tocar a Mai De hecho Sacred antes jugaba con Mai Pero cuando salió, en este caso, el DLC de los personajes de Guilty y Vlad Pues obviamente tenía que cambiar a su Noel favorita Aunque dice que se siente, una de las cosas que nos ha comentado antes, que se siente muy ofendido Porque esta Kasumi sigue manteniendo el pelo normal en lugar del pelo de color de Kasumi en lugar del rubio de Noel Pero bueno Hay muy buena recuperación precisamente por parte de esa Barclay igualado Otra de Sacred con los aéreos Le voy a intentar hacer walker otra vez Hay muy buen counter en este caso Parece que van a jugar un poquito al juego aéreo O esto va a parecer Tekken temporalmente, señores Cosa que el Dua puede serlo, pero no siempre lo es No hay Danger Zone en este caso Oh, buen throw ahí Sacred no hace un perfecto, pero se acerca 2 a 1 para Sacred Ahí rápidamente empieza Pose rápida Levanta Fetch Otra vez le voy a intentar pillar Está de falla Se agacha muy bien correctamente No hay Holds Le hace un bajo No le hace Oki En este caso sí le hace levantamiento Vale, la buena ahí Continuación No hay Carry Oh, le vuelve a pillar en este caso Con un counter correcto A la esquina Vuelve a una instancia Oh, muy bien con el throw Otra vez ¿Charles ha entrado todo el rato con el mismo golpe? O sea, más está variando un poco Al menos esta vez los bajos Ha podido hacerlo un poquito más No, el evento dura dos días Hoy y mañana El domingo no hay nada en este caso Así que ya sabéis chicos Mañana a partir de las 10 de la mañana Empezaremos con todo Pulse, Top 8, etc Eso para que lo sepáis Hoy son un poquito más los torneos De hecho son torneos de exhibición oficialmente No tienen premio Pero bueno La gente se lo va a pasar exactamente igual de bien Bueno, en este caso Sama se lleva el primer punto Muy bien para él Recordemos que en este caso Se supone que no es el juego principal de Sackle Pero aquí Nos está haciendo Bueno, como digo Se hizo precisamente En el Sonic Boom Hace unas semanas Que decía que Su juego principal era el Street Fighter Y terminó llevándose el torneo de Guilty Y se terminó llevando El torneo de No se llevó el de Zero Strike Pero también se llevó otro mini torneo Lo cual es un poco terrible Pero bueno Recordemos que esta zona tiene Danger Zone Uy, en este caso Está empezando muy fuerte Ojo de las patadas aéreas Como es con un sorrio Vamos Ah, otra vez ahí Ese ataque alto Que cuenta como Overhead Ahí, intentando llevar los dos la mano En este caso es Ida Yane Que es un poquito más rápida Lo que me gusta Es que al menos No estamos viendo personajes Extremadamente injustos Extremadamente rayantes Tipo Fase 4 Tipo alfa 152 O Tipo las Christie Que tanto se ven Todo se ha dicho Bueno, Sackle está cogiendo Un poquito de ventaja En esta vez Está cogiendo la distancia Sobre todo Está yéndose Está haciendo mucho más De entrar y salir Mientras que En este caso Sommar está intentando Llevar la presión Todo el rato Ahí, hace wall carry Otra vez Otra vez le han hecho counter Sackle Luego Ike up le da Otra vez el throw Muy bien Continuación de throw correcta Ok Sackle se levanta con patada Le entra correctamente Le lleva Wall carry En este caso No hay Danger Zone La posee atrás Pero la La ha castigado Sackle En este caso Porque no ha podido atacar muy rápido Vuelve ni irse Atrás adelante Atrás adelante Ahí intento hacer Un hold de hacia abajo ¿A quién pondría más arriba De la tier list De los dos? Se supone que Kasumi Es un poquito Peor que Ayame Pero Entonces Pero Ayane Lo que pasa es que Es muy difícil de manejar Sobre todo por la necesidad De cambiar de posición Constantemente A menos El conocimiento Que tengo Lo poco conocimiento Que tengo de ella Uy Un plus Recordemos que El agarre plus Precisamente Es que haces un poco De daño Más por hacerlo A verlo con un timing Muy exacto Dos a dos En este caso Que están igualando Los dos Hay otra vez Sackred Que vuelve Todo el rato Sackred Está entrando Con patadas Me sorprende De hecho Que Samas No lo haya visto De una vez Holt Correcto De Sackred En este caso No castiga Le vuelve A castigar Samas Ode Hay falla Holt Danger zone En este caso Continuación De Sackred Le lleva Bastante Un 40% De barra Falla No son muy Duchos En esto O no quieren Eso ya A gusto De cada uno Pero no Uy Este recordemos Que hace daño Tan pronto Como golpeas Contra el Tan pronto Golpeas Contra la pared Lo cual El daño Extra Siempre es Notorio Otra vez Sackred Cogiendo Todos los Atacos En carrera Que están Funcionando La gran mayoría Hay un Holt Que lo había Preparado Para el Waco Pero no ha Funcionado Aún así Le sale El mini Agarre Le lleva Esquilas Mas Doble Golpe Otra vez Más daño Por el Carry Un Oki Para finalizar Se va Hacia atrás Para intentar Uy Ha hecho Un Tengle Jam Pero muy Bien Con el Agarre En este Caso Samas Que se lleva La primera Ronda Y Muy bien Ahora si Samas Está jugando Al Entrar Y salir Y le está Empezando A funcionar Sackred No lo está Viendo Pero En el Momento En que Le dejas Una Patada Libre A Sackred Te empieza A hacer Bastante Daño Uy Muy bien Ahí el Holt Ha hecho El Trouble Al Holt No ha Podido Continuarlo Habría Sido Final De la Ronda Y Sackred Castiga El Otra Vez Acabada Si os habéis Acabado Ahora están Acabando Muchísimo El muro Porque es Donde va A hacer Bastante Más Daño Cualquiera De estos Golpes Otra Vez Los dos Se están Levantando Con Piños Todo El Rato Como Si Esto Fuera Como Si Esto Fue En Strifa Oiga Levantándose Con Piños Ahí Pero Recordemos Que Aquí En Este Juego Se Supone Que Tienes Que Saber Más Manejarte Un poquito Con Los Trolls Y Con Los Holds Pero Bueno Ya veis Que señores Que esto Se ha convertido Street Fighter 5 Y yo no lo sabía O el Street Fighter X No se cual de los dos es peor O quizás el Street Fighter X Se quería hacer a Lika Quien sabe O que en este caso Por parte de Samás Que lleva una muy buena Ventaja Ahí esta vez Buen agarre En este caso Por fin De Sackred Hace la volteretita Chachi Hold Correcto Por parte de Samás O da es la voltereta Intenta jugarla La da Noel Pero no le ha funcionado Dos Uno Para Samás Y parece que Pues si Creo que en este caso Si que debe de ser La La Winners Final Que no me habían dicho nada Estos Que son malos Porque está siendo Un Porque está claro Que está siendo Pues un Veo 5 Bueno Otra vez Le hace el Hold Avanza con las patadas Bueno A continuación Ah Esta vez Uy Lo ha sido castigado Pero bueno Le entra el último Overhead Conter precisamente Al Overhead De Sackred Throw Otra de las patadas En carrera Que otra vez Falla el Hold Falla el Hold Así que se come Un crítico No se ha comido El Critical Bash Quizás Sackred No lo tenía No se lo esperaba No ha podido continuar Y otro Throw Para acá Buen carry En este caso Hold No funcionan Los Holds Recordemos Que el Hold Tiene que hacer En un momento Muy concreto Y es muy habitual En este juego Que te acostumbres A retrasar Un poco Los golpes Para que el Hold No entre Ahí A Toon Stun Carry Efectivamente Para finalizar 11 golpes Le pilla El Semi-Sor De Ajani De Ajani Con esas patadas Falla el Hold Así que se come Otro Stun En este caso También ha fallado Los dos el Hold Otra vez falla El Triple Hold Pues obviamente Si fallas los Hold Pues te hacen mucho daño No es lo que dicen Uy Empiezan a fallar Otra vez Empiezan a fallar Los Holds Otra vez Rápidamente Es más Es lo que dicen De este juego Que no les gusta Mucho El concepto De Holds Que tiene Y lo injusto Es que pueden llegar A ser Pero eso ya es Opinión De cada De cada jugador Igual que la gente No le gusta Las tetas Que tiene este juego Pero eso es otro tema Los que les gustan Las tetas Ya saben Que se apoyan Al Deador Live Extreme Volleyball 3 Pero que nos dejen Aquí tranquilos Con las tortas Bueno 2-0 para Sagra En este caso 3-0 Bueno Me están comentando Me están comentando Cosas que no quiero decir Por aquí Bueno 2-2 para Sagra En este caso Así que Esto puede Dice que Dice que Sagra Que Kasumi No tiene Drive Hombre Pero tiene El Critical Boost No recuerdo Lo que es el nombre Así que Eso sí que Deberían pensar En usarlo Bueno Se igualan Los dos Ahora están Los dos Jugando Al que te pillo Es decir Uy Ahí falla El Hold Retrasa Un poquito El golpe Para continuar Ahí Falla Hold Falla Hold Y casi Ha cogido Ese Hold Pero tampoco Lo ha conseguido Ala Que burradas Veo por el chat Voy a ignorarlo Completamente Bueno 1-0 para Sagra Ahí está Ahí está En este caso Está Todos los Pokés Un poquito Más lentos Además No está Consiguiendo Hacer una Continuación Larga Simplemente Está Entrando A presa De Pokés Aquí Y allá Pero bueno Le ha servido Muy bien En este caso 1-1 Recordemos Que en este caso El que gane Gana O sea Que el vuelo Otra vez Empieza a pokear Como si no hubiera Mañana Con los puños Sin embargo Samás parece Que entrega A 4 golpes Sueltos Ojo Otra vez Ataque en carrera Eso está haciendo Muchísimo daño A Samás Que no lo está viendo Lo cual me sorprende Porque recordemos Que ese tipo de golpes Se pueden esquivar Con un paso lateral Si no recuerdo mal Bueno 2-1 para Sagra Otra vez Le vuelve a entrar Con los ataques En carrera Si Si Efectivamente Esa coña Del año pasado Si queréis Que ha ido la fuente Uy Dangerzone Más daño Por fin Samás Consigue Enlazar Una vez Un buen combo Ahí También le sale El ataque en carrera Que Sagra No se lo ha podido ver Pero Sagra Uy Ahí no ha podido seguir Por el wall carry Fall Al hold Hay un throw Para acabar Muy buena Por parte de Sagra Se saluda Como caballeros